Pati, Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. La criminalidad en El Callao ha aumentado. El día de ayer un miembro de la Policía Municipal fue baleado con cinco disparos en el cuerpo y uno en el rostro. Afortunadamente todavía está con vida y a raíz de eso y otros delitos que se cometen en el primer puerto, la policía de la región policial del Callao junto con la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad van a salir en un operativo para combatir la delincuencia. Ya se pasó revista y lista a todos los miembros policiales motorizados y los que van a ir en patrulleros y también a los miembros del serenazgo que van a ir por diferentes calles del cercado de El Callao. Ya algunas motos están saliendo para comenzar a acercar algunas de las zonas. Se encuentra con nosotros también el gerente de seguridad ciudadana, Félix Ugarte, de la municipalidad de El Callao. Bueno, primero, buenos días y también si nos puede explicar cuál es el estado de salud del miembro de la policía municipal herido ayer. Señor, el estado de salud de nuestro compañero Pacheres no es tan bueno, pero está controlado. Tenemos un médico permanentemente con nosotros de la municipalidad que así ha sido dispuesto por nuestro alcalde y estamos permanentemente con él a su cuidado. Ojalá Dios quiera que se mejore. Bueno, la versión que nos han dado es de que hay mafias justo en la zona del boulevard de Cochran con Sáenz Peña y él es justamente el supervisor de que los ambulantes o el comercio informal y algunas mafias que están por ahí no pululen, no estén por ahí y esto habría sido un acto en contra de él justamente por eso. Bueno, señor, nosotros tenemos varios supervisores y uno de ellos es nuestro Pacheres. Él cumplía su trabajo juntamente con sus demás compañeros. Uno de los puntos críticos de la jurisdicción es ese lugar. Nosotros permanentemente ponemos orden, orden para que no exista mucho comercio ambulatorio. Nosotros hemos estado cumpliendo nuestro trabajo como todos los días, no solamente en ese punto, sino en otros puntos también de la jurisdicción. Bueno, ¿cuáles van a ser las zonas que van a patrullar en todo caso o, bueno, por dónde más? Nosotros estamos trabajando diariamente con la Policía Nacional. Ya tenemos los puntos críticos y, bueno, vamos a reforzar los puntos críticos exclusivamente en donde ha pasado esta desgracia, ¿no? Sí, muchísimas gracias entonces al gerente de seguridad ciudadana del Callao. Ya están por salir, ya nosotros también vamos a acompañar a la policía y a la gerencia de seguridad ciudadana, Pati Jorge. Esa es la información desde el Callao. Retornamos con ustedes.